En este video te mostraremos razas originarias de algunos países. 1. El origen de Cholo Escuincle. Esta interesante raza de perros nacida en tierras mexicanas, también conocida en algunas regiones como perro azteca. Tiene su origen aproximadamente hace unos 3.500 años en un lugar llamado Hualpalcalco. Cuando llegaron los españoles a colonizar México, estos confundieron al animal con una especie de queballo enano. Durante la colonización española, este canino llegó al borde de la extinción, debido a que en algunas zonas se usaba como alimento. Pero gracias a la colaboración de los miembros de la Federación Canófila de México, se logró crear un movimiento para su preservación. Hoy en día está considerado un símbolo de la cultura mexicana y de su historia. Esta especie posee la peculiaridad de no tener casi pelo en su cuerpo, y la coloración de su piel es una mezcla entre negro y marrón en algunas zonas. Es de conformación delgada y patas largas. 2. El perro lobo calupo o mexican bulldog. Es la tercera raza de perros reconocida por la Federación Canófila mexicana. Surge en el México prehispánico como una mezcla entre lobo, gris, mexicano y el perro. Fue criado durante varios siglos por los antepasados mexicanos. Fue reconocido por la Federación Canófila en 1999, siendo la tercera raza de perros mexicanos, además del perro chihuahua y el choro escuincle. El calupo es un perro de gran tamaño, color negro y en el que se destacan sus impresionantes ojos amarillos o anaranjados. Pueden existir entre otras combinaciones de colores, como negro con manchas e incluso pueden existir en color blanco. 3. El fila brasileño o fila brasileiro. Es un perro originado en Brasil, pero no es autóctono, sino que desciende de los perros molosoides llevados al país sudamericano por los colonos europeos. Estos molosos se cruzaron con otras razas caninas de gran tamaño, como los machines ingleses, los dobos alemanes o los Blondhounds, perros de San Humberto. 4. El perro fila brasileño se utilizó como perro de presa para atrapar a los esclavos que intentaban escapar, proteger rebaños o cazar. Durante el siglo XIX se introdujo también sangre de Bulldog en la raza de perros fila, de modo que resultó el que conocemos ahora. 4. El dobo argentino. Tal como le indica su nombre, el origen del dobo argentino se encuentra ligado a la provincia de Córdoba. En Argentina, la popularidad de las peleas entre orcaninos en el año de 1920 produjo que el doctor Antonio Honores Martínez iniciara la búsqueda de un perro resistente y robusto. En este proceso fue incluida una raza conocida como perro de peleas cordobeses, para dar inicio a la raza de la que hablamos aquí. No obstante, la búsqueda apuntaba más a un perro capaz de controlar su agresividad y mantener su estabilidad durante la pelea. Una vez los enfrentamientos entre perros se convirtieron en un tema polémico, el doctor Norez contribuyó a que la raza desarrollase habilidades en la casa, logrando así resaltar los atributos que estos perros poseen para esta actividad. Desde entonces, el dobo argentino, como se conoce hoy en día, ha sido resultado de diferentes cruces. Algunos de los más notables son el martín español, bullterria, bulldog inglés y boxer, entre otros que influyeron en la raza actual. Esta especie fue reconocida en el año de 1973 por la Federación Cineológica Internacional. 5. El Biringo El perro sin pelo es una raza oriunda del Perú. Un icono importante de la cultura peruana, su antigüedad, data en la época precolombina, con una presencia que se ha manifestado a través de la cerámica. Pintura e iconografía de las culturas como chavín, moche, huari, vicus, de imponente y soberbia presencia. También conocido como perro calato, desnudo en quecho, ha estado representado en huacos de diferentes usos y escenas cotidianas, como un parto o el amamamiento, demostrando que en su mayoría fueron considerados como mascotas por los antiguos peruanos. Durante la época de los incas, este perro tuvo un rol importante dentro de sus costumbres, ritos y tradiciones, además de que se le atribuye capacidades curativas. Existe un dibujo del cronista peruano Huamampo Madalaya en el que aparece una acoya, esposa principal del inca, con un perro calato a su lado como su mascota. 6. El Mocuchies. Es un perro originario de Venezuela. Se cree que la raza Mocuchies desciende desde los perros introducidos por los españoles en la conquista de las Américas, que servían de perros bolleros y guardianes. 7. Algunos de los antecesores del perro Mocuchies pueden ser varios mastines, como el español, el arguelino y el del Pirineo. 8. Así como el ovejero del Atlas y el Gran Pirineo, los múltiples cruces entre estas razas acabarán dando lugar a un gran fuerte, poderoso y muy versátil. 9. El perro Mocuchies es muy importante en la historia de Venezuela, porque durante su lucha por la independencia del país, Simón Bolívar llegó a este municipio y adoptó un perro de esta raza, llamado Nevado. 10. Que poco a poco fue popularizándose y extendiendo su población hasta el punto en que en los años 60 del siglo pasado, la raza Mocuchies fue declarada oficial en Venezuela. 10. Al día de hoy, este perro sigue siendo un símbolo del país. 7. El perro Calvo Dorado Ecuatoriano Es un descendiente del perro sin pelo del Perú, teniendo sus orígenes en el vecino país. No es considerado una raza oficial, sino una variante del peruano. 8. Se diferencia del perro sin pelo del Perú, porque el ecuatoriano tiene la cola más corta y no tiene las premolares. Además, su pelaje se torna mucho más dorado en los sucasos. 8. El terrier chileno Popularizada por el famoso perro de las historietas de Condorito Existen antecedentes de su presencia en Chile desde la época de la colonia, cuando inmigrantes europeos llegaron a las costas chilenas, junto con ejemplares de Fox Terrier Pelolizo y Bodeguero Andaluz, que cruzaste con vestidos nacionales, dieron vida a este ejemplar, a pesar de haberse desarrollado en los fundos debido a la migración del campo a la ciudad. Con el tiempo se volvieron perros urbanos y de características más dóciles, y eran utilizados como expertos cazadores de ratones. 9. Este perro, de tamaño pequeño, tiene un aspecto equilibrado y elegante. Su corto pelaje es predominante de color blanco, a excepción de su cabeza, la cual destaca por ser de color negro o marrón, con pintas de color fuego alrededor de ojos y mejillas. 9. El terrier chileno es un perro muy vivaz, atento, valiente, con una gran memoria, extremadamente energético y con una gran adaptabilidad a su entorno, por lo que le hace ideal para incorporarse a variadas situaciones familiares. 9. El cimarrón uruguayo. El cimarrón es una raza pura del perro originaria del territorio uruguayo, también denominada perro gaucho, por ser el perro que muchas veces acompañaba al hombre de campaña. 10. La raza deriva de la cruza de perros domésticos, de los indígenas que habitaban la región, y de perros domésticos traídos por los españoles colonizadores y que se volvían silvestres. Durante siglos vivieron y se multiplicaron en los montes y campos de Uruguay, formando una raza con características propias. 10. En el siglo XVIII, llegó a convertirse en un plaga nacional, momento en el cual se organizó una matanza por parte de las autoridades para disminuir su nombre. 11. No obstante, algunos sobrevivieron en los montes, especialmente en el norte del país. 11. En la actualidad, el perro cimarrón es el perro oficial de la Generalitat Nacional Uruguayo. 11. Actualmente existen múltiples establecimientos dedicados a la crianza de perros cimarrones. 12. En el año 2006, también fue catalogada como raza pura por la Federación Cinalógica Internacional. 13. Se trata de un perro de tamaño mediano a grande, compacto y musculoso. El pelaje es corto y su color varía entre marrón, negro y blanco. 14. Pero el más característico es el atigrado marrón y gris y negro. No poseen un hocico muy prominente y este es de color negro. 15. Tienen un excelente temperamento. 16. Son usados como animales de compañía, defensa y para cazar. 17. Gracias por ver el video hasta el final. Y si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales, que abajo lo dejaremos en el link. Y no olvides dejar en la caja de comentarios sobre qué tops te gustaría que hagamos. 17. Gracias por ver el video. 18. Gracias por ver el video. 18. Gracias por ver el video. 19. Gracias por ver el video. 20. Gracias por ver el video. 21. Gracias por ver el video.